Bueno, pues que onda amigos de Porterología, fíjense que pues ya somos 3000 La verdad es que no tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho ustedes por mi Y pues este video realmente, pues es ahora si que un especial Y quería empezarlo pues agradeciéndoles todo lo que han hecho por mi Realmente sin ustedes nada de esto sería posible Vamos todavía creciendo así que pues no nos vamos a quedar ahí, vamos por muchos más Entonces pues primero que nada, eso sí, muchísimas gracias Y pues vamos a seguir creciendo Bueno, les voy a contar cómo va a estar esto Yo hace unos días publiqué un video en Instagram pidiéndoles que me dejaran sus preguntas Para así mostrarlas en este video y responder algunas de ellas Entonces pues lo que hice fue juntar algunas de las mejores y las iré respondiendo Y entonces haremos varios de este tipo, es el primer Q&A, primer preguntas y respuestas Entonces para el siguiente déjame aquí cualquier pregunta que tengas y aparecerá en el siguiente video Entonces ahora sí sin más, vamos con las preguntas Bueno, la primera pregunta es de Lalo de Porteros MX y dice ¿Cuál es tu mayor virtud en la portería y cuál es el aspecto que te cuesta más? Ok, esta es buena Mi mayor virtud en la portería yo creo que sería la seguridad de manos y la comunicación Creo que me hago notar bastante cuando juego y me parece que eso es una virtud Ahora, ¿cuál es el aspecto que me cuesta más? Yo creo que sin duda el juego aéreo, aunque esté alto, la verdad es que es algo que me sigue costando mucho Es el pero, yo creo mío y como será de varios porteros Y el juego con los pies también es algo que realmente me cuesta Daniel01SanchezMX pregunta ¿Cuántos pares de guantes tienes y cuál es tu marca favorita? Bueno, ¿cuántos pares de guantes tengo? Realmente los he guardado desde hace mucho tiempo Desde cuando tenía como 10 años Entonces pues habría que contarlos Pero si es una colección amplia Ya los estaré enseñando en algún video, ojalá ¿Y cuál es tu marca favorita? Bueno, o sea, si te digo la verdad, no me decido Me gustan mucho Muchas porque realmente unas tienen otras cosas Y otras tienen otras, ¿comprendes? Realmente es de gustos A mí me agrada mucho Adidas por la palma Me agrada mucho Reus por la construcción Me gusta mucho SP y Rinat por los precios y la calidad Te digo, realmente varía mucho Pero no tengo una favorita Cisco184 Bueno, nos comenta ¿Algún consejo para quitarte el miedo a fallar? Bueno, esta es muy buena Realmente quiero hacer énfasis en esta Mira, es algo con lo que yo creo que todos los porteros Hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo ¿Por qué? Porque el portero está expuesto a fallar siempre Y es algo que nos tenemos que meter a la cabeza como porteros Siempre vas a estar expuesto a fallar Como portero es algo natural Y realmente no es algo que no pase, ¿me entiendes? Puedes ver a los mejores porteros del mundo Y van a estar fallando Ahora, lo que yo realmente hago es pensar Como entrenas, juegas Es decir, en el entrenamiento da todo Y realmente te vas a dar cuenta tú mismo de lo que puedes hacer Y de lo que eres capaz de hacer Y así a la hora del partido Sabes que realmente lo puedes hacer Entonces hay que estar realmente confiados en nosotros Confiar en uno mismo es importantísimo Entonces, al jugar con confianza Es realmente mucho más cómodo para uno como portero Realmente porque eres consciente de lo que puedes hacer Y es mucho menos probable que la falles Que la regues Que cometas el error Obviamente lo seguirás cometiendo Porque pues los porteros a eso estamos expuestos Pero el que no arriesga no gana Es decir, no por miedo a fallar no vas a realizar una jugada Tienes que hacerla A veces saldrá, a veces no En el partido de hoy, Alisson intentó una jugada Y se le quitaron el balón y le metieron gol Bueno, a veces le sale, a veces no Es decir, hay que tomar riesgos No hay que jugar a la segura Como porteros, tenemos que mostrar toda la seguridad posible Y con la confianza, te aseguro que lo vamos a lograr Rapsodia nos pregunta ¿Qué cámaras y programas de edición ocupas? Saludos crack Primero un saludo para ti crack Te mando un abrazote Y bueno, ahí te va Cámaras Para Instagram Para todos los videos de entrenamiento Utilizo una GoPro Hero 6 y Hero 5 Session Y para, bueno, en el estudio Para YouTube Utilizo una Sony Alpha 6500 Y programa de edición Utilizo Final Cut Pro 10 Y realmente nada más Todo se ve con lo que te acabo de comentar Y no necesito nada más Un micrófono y ya está Oscar Reyes nos pregunta ¿Qué metas tienes como portero? Bueno, como ustedes sabrán Yo soy joven Todavía estoy chico Y realmente entreno todos los días para mejorar Con el único hecho de mejorar Y realmente Pues evidentemente conseguir Alguna beca Alguna oportunidad Realmente lo que sea Pero mi meta Tope Realmente es mejorar Por el amor al deporte Realmente lo disfruto mucho Yo quiero seguir siendo mejor cada día Y pues realmente es eso Mejorar, mejorar y mejorar No hay más Bicho Rodríguez nos pregunta ¿Por qué ser portero? ¿O eres héroe? ¿O Claudia? Bueno, no estoy seguro que te referiste ahí Pero ¿O no? No hay puntos medios Bueno ¿Por qué ser portero? No sé O sea Realmente Me enamoré de la posición Es una posición que disfruto mucho Creo que es Buenísima Realmente los que somos porteros Sabemos Que es ser portero Nadie más La gente de fuera Puede ver a un tipo Que se para abajo de la portería Y piensa que lo único que hace Es sacar las bolas Y todos sabemos que es Mucho más que eso Que hay muchísimo trabajo Detrás de cada parada Realmente Pues es eso ¿No? No cualquier es portero Estoy seguro de eso Somos bastante diferentes A los demás Y lo sabemos Desde el trabajo Desde la vestimenta Desde la actitud Todo Pero pues ¿Por qué? De chico Mi jefe me llevaba A jugar Y No sé Siempre me atrajo la portería Y pues yo creo que nada más Crecí viendo a Iker Casillas A Jesús Corona Y realmente No me pienso salir de aquí nunca Bueno Séptima y última pregunta Felipe nos dice ¿Cuánto mide el arco En el que entrenas Y cuánto mides tú? O sea que es dos por uno Bye ¿Cuánto mide el arco En el que entrenas? Bueno Yo entreno en una canchita chica Pero realmente Juego Fútbol once normal Nunca he jugado Fútbol siete Y fútbol cinco No me gusta Pero entreno ahí Porque es lo que hay O sea realmente No creas que porque ves La cancha chiquita Juego ahí Yo juego en portería normal Pero Para entrenar Utilizo esa cancha Que es la única que hay cerca Y pongo Dos porterías chicas al lado Para más o menos Crear una portería grande Pero Eso es cierto Es lo que les quería comentar Yo no juego en esas canchas ¿Cuánto mido yo? Yo mido Aproximadamente Un ochenta y siete Un ochenta y nueve Más o menos Por ahí está Y bueno Esto fue todo Realmente agarré Yo creo las mejores Coméntame si te gustó Esto de las preguntas Y las respuestas No son muchas Porque realmente Me quise enfocar En responderlas bien Y con total honestidad Pero ya saben Habrá más de estas Preguntas y respuestas Entonces Cualquier duda que tengas Déjamelo aquí En los comentarios Y de aquí sacaré Las preguntas Del próximo video Y pues ya está Si eres nuevo en el canal Repito Suscríbete Realmente hacemos reviews Tips Incluso playtest Síguenos en Instagram ArrobaPorterología Para videos del entrenamiento Y pues creo que ya está Solo que decirles Muchísimas gracias Vamos a seguir creciendo Vamos a seguir Formando esta Comunidad de Porterología Y pues vamos a seguirla rompiendo Les mando un abrazo A todos donde estén Y ya está Nosotros somos Porterología Y nos vemos el próximo jueves Para el siguiente video ¡Gracias!